¿Qué es la Ciencia de la Feria Libro de Granada? Y también nuestra Vicepresidencia de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del Consejo y contamos también con el apoyo de la Delegación del CSIC en Andalucía. Este año el lema de la feria es la Ilustración, una imagen y mil palabras y es un poco el concepto con el que estamos jugando durante todos estos días. Hoy vamos a dedicar la primera charla de la tarde al tema de los dinosaurios. Evidentemente todos en nuestras casas tenemos un montón de libros de nuestros niños enseñando cuentos, estampas diferentes sobre los dinosaurios y eso ha sido una constante en la historia. Lo mismo sucede con los juegos. Yo creo que muchos de ellos, aquí tenemos un gran ejemplo, tienen pequeños muñequitos de dinosaurios. Hemos visto infinitidad de esqueletos. Si pusiéramos todos juntos, como dice Emilio, los esqueletos y las ilustraciones no habría espacio en esta Feria Libro y no había espacio en la Ciudad de Granada para acumular todos ellos probablemente. Pero en los últimos años este mundo de estudios de dinosaurios ha pegado una enorme evolución con lo que ha sido la incorporación de las técnicas 3D y la imagen y los documentales. Yo creo que cualquier cadena de televisión de las que vemos hoy en día nos ha emitido series en las que los dinosaurios son protagonistas. Evidentemente los documentales han reflejado la historia de ellas, incluidos los astrónomos como nosotros, jugamos con los dinosaurios y cuál ha sido el motivo de la extinción. Bueno, para hablar de todos estos temas nos acompañan dos conferenciantes hoy de excepción. El primero de ellos es Luis Alcalá. Tengo una mosca que también me está acompañando. El primero es Luis Alcalá, que es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada y doctor por la Facultad de Geológicas en la Complutense de Madrid. Y desde 1984 ha desarrollado gran parte de su carrera relacionado con lo que es la divulgación de la ciencia, sin olvidar su pertenencia al mundo de la geología, en la cual ha seguido trabajando en todos estos años. Luis desde el año 2002 dirigió la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis, donde ha desarrollado numerosas exposiciones y materiales sobre el mundo de los dinosaurios. O sea que mejor persona para acompañarnos hoy no podemos tener. Como sabéis, además ahora tenemos el gran honor y podemos disfrutar de su presencia como director del Parque de las Ciencias de Granada. Y la acompaña un buen amigo suyo, que es Javier Boyaín, que es el autor de Dinosaurios de la Península Ibérica. Javier Boyaín es cofundador... ¿Cuál? Ah, los dos. Perdón, sí. Tú no, de hecho. Al final voy a ser yo. Bueno, Javier es cofundador y director de proyectos audiovisuales de ciencia y divulgación en Renderárea. Es licenciado en Geología por la Comprutense de Madrid, posgrado en Imagen Científica por la Universidad de Alcalá de Henares y supervisor de efectos visuales. Es socio y productor de la productora Renderárea, en la que dirige los proyectos de ciencia y divulgación desde el año 1999. Y ha participado en más de 140 proyectos relacionados con divulgación y documentales relacionados con los dinosaurios. Y permitirme, pues, que os nombre dos películas también sobre estos temas, que han sido una Dinosaurios, una Historia de Supervivencia de este año, de 23, y otra que es Más Allá del Sol, que es del año 2018. Y como todos los días, Manolo y Emilio, como responsables de la caseta, pues, empiezan haciendo honor a lo que es el desorgan de la ciencia con una ilustración. Y la ilustración que nos acompaña hoy es una ilustración de un fósil del supuesto primer dinosaurio descubierto y que fue dibujado por Mary Buckland en el año 1824. Es un megalosaurus, si no estoy equivocado, ¿verdad? Muy bien, pues, cuando queráis, me dais a mancar. Gracias. Buenas tardes. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a todo el equipo que ha preparado todo esto. Y yo voy a hablar, en primer lugar, yo voy a hablar de lo más antiguo en materia de ilustración. Javier va a hablar de lo más moderno. Yo hablaré de los dinosaurios estáticos y Javier hablará de los dinosaurios dinámicos. Espero que se hagan lo suficientemente breves como para luego poder establecer un coloquio. Y lo que yo voy a presentar no es una charla ilustrada, no es un análisis detallado de la ilustración a lo largo del tiempo. Va a ser compartir algunas pinceladas de qué es lo que ha pasado a grandes rasgos en este mundo. Hay ilustradores famosísimos y han hecho diversas aportaciones. Pero yo quiero pasar un poquito por los temas genéricos para que luego Javier Boyain os explique su experiencia personal en la dinamización, animación de dinosaurios. Para que nos entretengamos un rato. Aquí no hemos venido a sacar una tesis doctoral, hemos venido a pasar un ratito a la fresca. Bueno, yo voy a empezar con lo más simple. ¿Quién no ha hecho un dibujo, sobre todo en tiempos recientes, de un dinosaurio? Este es un dibujo de un niño, de una niña, de un concurso infantil sobre geología. Geología, pues un volcán y un dinosaurio. Estos son elementos recurrentes. Pero también, ¿quién no ha hecho un modelito de un dinosaurio? Esto es el aula paleontológica de Villar del Río en Burgos, donde te animan, te dan plastilina para que hagas tu propio dinosaurio. Pero vamos a empezar por el 2D. El 2D. Los dinosaurios en dos dimensiones. Lo primero que se encuentra de un dinosaurio es alguno de sus huesos o de sus huellas. Entonces vamos a empezar por el esqueleto. Estamos en Marte, en el año 2034. Y una expedición, una misión a Marte, acaba de encontrar unos huesos de vertebrados. Nadie ha visto esto antes. Nadie, ningún humano. ¿Qué nos planteamos ante esto? Pues, ¿cómo era ese animal? ¿Cómo era? Tenemos ahí, esto es la vista por arriba y esto es la vista por abajo de la misma pieza. Parece una cabeza, pero no sabemos qué es. Nadie ha visto algo parecido. Pero, ¿cómo sería ese animal? ¿Dónde vivía? Ahora Marte no es como cuando debía vivir este animal, ¿no? ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Cómo se comportaba? ¿No? Eso es lo que nos plantearíamos ante algo completamente desconocido. Bueno, vamos a viajar al revés. Vamos a viajar de Marte a la Tierra. Año 1834. Planeta Tierra. Alguien encuentra unos huesos de un animal que jamás, nunca nadie vio con anterioridad. Entonces lo reconstruye. Lo reconstruye y encuentra un hueso que interpreta que es un cuerno nasal como el del rinoceronte. En ese momento, 1834, nadie había pronunciado todavía la palabra dinosaurio. No existía ni siquiera la palabra porque nadie conocía a esos animales. Lo que quiero señalar aquí es que cuando se inicia una investigación desde cero, seguro que se van a cometer incorrecciones por falta de datos. Y a lo largo del tiempo, la evolución de las ilustraciones se aproxima a la realidad. Esto es la reconstrucción, la primera reconstrucción de Iguanodon, que es un dinosaurio muy famoso. Y este es el esqueleto que ahora conocemos. Este es el esqueleto que conocemos perfectamente de Iguanodon. ¿Y dónde está el cuerno nasal? ¿Dónde está el cuerno? Ahí. Pues una uña. Claro. Cuando nunca nadie antes había visto un Iguanodon podía poner el hueso en cualquier parte. ¿Es una uña? ¿Igual es la pila? Tal vez. Es esta uña. Y ese sería el aspecto de esas manos. Es decir, la primera etapa sería reconstruir cómo es el esqueleto. Con el tiempo, perfecto. Con el tiempo, pues, se van perfilando, se van completando los animales, hay nuevas excavaciones. Y llega un momento en el que se conoce lo suficientemente bien a un dinosaurio como para no meter la pata y poner calagueso en su sitio. Bueno, pues ya, primera etapa, reconstruir el esqueleto, que es la primera evidencia de un dinosaurio. Cuando ya sabemos cómo es un esqueleto, la evolución de la ilustración nos lleva a reconstruir el animal. ¿Cómo era el animal? Las ilustraciones del animal. Bueno, aquí también ha habido una evolución. Primeramente se hacen unos dibujos muy simples. No se conoce bien la anatomía. Y, por ejemplo, a Diplodocus se le pone arrastrando el rabo por el suelo, cuando la cola. Cuando sabemos que no es así. ¿He hecho algo mal? ¿Acercarme a...? Ah, pues no me acerco más. No me acerco más. Cuando ahora sabemos que lo que sería es un animal más bien horizontal, con la cola y el cuello elevados del suelo. Pero, bueno, ya se va, ya se le va dando una forma bastante aproximada a como eran en la realidad. Con el tiempo ya se van perfilando, se va asemejando más a un ente biológico, se les dan colores, se le ponen posturas dinámicas. Incluso se utilizan las ilustraciones ya, pues, para hacer comparaciones, para aportar una mayor información de tamaños, de formas. Y un hito importante en la reconstrucción del aspecto de los dinosaurios viene en los últimos años, cuando se descubre que muchos dinosaurios tenían plumas. Muchos. Incluso hay quien dice que en alguna etapa de su vida la debieron tener todos. Tampoco hay que exagerar. Hasta hace pocos años todos los dinosaurios se reconstruían, se dibujaban en pelotas, con perdón, desnuditos. Este es el mismo animal que acabo de mostrar ahora, cómo se interpreta en la actualidad. Entonces, de reconstruirlos todos con escamas y sin ninguna pluma, hemos pasado a pensar que a lo mejor todos los dinosaurios tenían plumas. Vaya esto abundando en el hecho de que conforme avanza la investigación, podemos reconstruir mejor los dinosaurios, ilustrarlos mejor. Incluso hay quien se viene arriba, este animal, tú que te veo muy propio ahí con este, ¿qué dirías que es esto? ¿Un? Ya no te vuelvo a preguntar. Usted sabe mucho. Bueno, aquí tienes toda la razón, podría ser un utarraptor. Lo que pasa es que este de aquí, como no tiene escala, es más pequeño que el utarraptor, y aquí simula, reproduce un velociraptor. Que como sabéis, como sabe, los demás no lo sé, pero él sabe que un utarraptor es un velociraptor grande. Dice que sí, se lo sabe. Muy bien, porque hay aquí mucho nivel. Perfecto. Entonces, aquí ya se han venido arriba. Una cosa es ponerle unas plumillas, como al dinosaurio anterior, que es Pelecanimimus, un dinosaurio de cuenca. Y otra cosa es que a este velociraptor, o utarraptor, le parezca ya una manta morellana. En Morella, Castellón, hacen unas mantas estupendas, ¿no? Y ya se han venido muy arriba con las plumas. Bueno, ya sabemos, ya hemos reconstruido esqueletos, hemos reconstruido los cuerpos de los animales. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues ya ponerlos un poco todos en relación, ¿no? Ilustrar los ecosistemas. Cuando ya sabemos que no solamente hemos encontrado un hueso de un dinosaurio aislado, sino huesos de muchos dinosaurios, plantas, restos de plantas, restos de ríos, de mares, pues entonces ya podemos reconstruir los ecosistemas. Esto ya se hacía desde antiguo. Ya desde hace mucho tiempo ya se quería poner a los animales en sus ecosistemas. Esta es una ilustración bastante antigua de este libro, que luego podemos ver con más detalle. Es un libro antiguo, pero ya se le ponen ecosistemas. Pero claro, no se habían estudiado suficientemente bien los dinosaurios. ¿Qué le pasa a este ecosistema y a estos dinosaurios? ¿Los vemos correctos? Tú seguro que lo sabes, pero ya no te pregunto, porque si no te doy el micrófono y acabas de contarlo tú. Aquí vemos dos cosas que ahora mismo no aceptaríamos. Una, este animal, que es el brachiosaurio, no era acuático. Cuando se hizo este dibujo pensaban que era tan voluminoso como una ballena que para poder moverse tendría que estar dentro del agua. La segunda, efectivamente, era tan voluminoso que si lo pones en una ciénaga se hunde, de ahí no puede salir y muere. Es decir, aquí se intentaba reconstruir un ecosistema, pero no se había estudiado bien las consecuencias de esta imagen. Con el tiempo se van sabiendo más cosas, se sabe la geología, se sabe el medio sedimentario. Sabemos que este animal vivió cerca de un río, esta es la gravera de un río, entonces ya podemos darle un ambiente natural. Este otro, por el contrario, sabemos que vivió en una llanura de un mar, como serían ahora las llanuras de Montes-en-Michel en Francia, o sea, llanuras de barro. Y aquí dejó sus huellas en épocas de marea baja. O sea, ya nos vamos aproximando, conforme sabemos no solo cosas del dinosaurio, sino del entorno, podemos irnos aproximando a una realidad. Y los dinosaurios ya cobran vida, cobran dinamismo en dibujos. Luego veremos la vida en audiovisuales. En dibujos ya, esto ya casi parece una fotografía realmente, ¿no? Hemos evolucionado mucho. ¿Y cuál sería el paso siguiente? Ya los hemos puesto en su ambiente y ahora podemos saber qué hacían, cómo se comportaban. Por diversos métodos paleontológicos, que no me voy a extender ahora, lo sabemos que muchos dinosaurios eran gregarios, que vivían en comunidades como estos ipsilofodéntidos o estos iguanodontios, que cuidaban de sus crías. Sabemos que este tipo de iguanodontios cuidaban de sus crías por unos hallazgos muy importantes y espectaculares, que si tenemos tiempo y tenéis ganas, os contaré por qué hemos deducido eso, y hemos inferido eso, pero ahora mismo esta charla no es de investigación de dinosaurios, sino de cómo el progreso en la investigación se aplica a las ilustraciones. Otro ejemplo de gregarismo, pero yo aquí ahora ya os quiero señalar que ya se quieren recrear ambientes incluso con una cierta escenografía del gregarismo que habíamos visto hasta ahora, de la depredación desde tiempos remotos siempre se ha puesto un tiranosaurio rex comiéndose cualquier cosa, desde luego tendría que estar más gordo que una ballena, porque siempre está comiendo, devorando, devorando. Bueno, cuando no está rugiendo, que también se pasa a todas las películas rugiendo, del acecho de carnívoros a grandes presas o incluso de la intimidación, porque este, ya me diréis que puede hacer este carnívoro a semejante amor, pues darle un susto porque otra cosa no ha lugar, ¿no? Y también incluso, pues, juegos entre individuos de una misma especie, como juguetean los leones jóvenes, pues aquí tenemos un antecesor de los tiranosaurios, de tiranosaurios rex, jugueteando, aprendiendo cosas de la vida, de la vida y de la muerte. Ya recreamos también, ya no solamente los dinosaurios como si fuera un retrato robot, sino también, ¿qué estaban haciendo? Pues este, sabéis que las aves son dinosaurios, este es un dinosaurio aviano, y entonces aquí lo hemos recreado muriendo, muerto. Para que lo encontremos fosilizado, tiene que morir, o sea, ya queremos saber cosas del comportamiento de vida y de muerte, ¿no? Y más allá, incluso, ya nos atrevemos a incluso interpretar sus sentimientos, ¿no? Esta es una reconstrucción, un dinosaurio que ve cómo está cayendo el meteorito, que lo va a extinguir y ya le vemos cara de triste, dice la que me va a caer la del pulpo, ¿no? O sea, ya estamos viendo aquí hasta a los dinosaurios sintiendo, ¿no? Sintiendo. Esta es otra imagen, a continuación, también del momento de la caída del meteorito, y vemos al dinosaurio abatido, en penumbra, diciendo, me quedan dos telediarios, ¿no? O sea, hemos llegado ya incluso a querer saber lo que sentían los dinosaurios. También podemos saberlo por los estudios del cerebro, que ahora se pueden realizar y antes no se podían. Y luego tenemos otras ilustraciones de dinosaurios, y ya voy acabando mi parte. Hasta ahora os he mostrado la ilustración, digamos, científica, de reconstrucción de esqueletos, de animales, de ecosistemas, de comportamientos, pero tenemos muchísimas otras ilustraciones de los dinosaurios. Es una iconografía bestial, y no me voy a detener en ellas, pero tenemos arte. Yo esto es un dibujo que encargué en Tanzania. En Tanzania hay unas obras de arte que se llaman Tingatinga, que si vais a Tanzania de turistas, pues seguro que os habéis comprado alguna. Tiene las aves de allí, cebras, jirafas. Y yo, como fui muchos años con un proyecto de investigación, acabé conociendo artistas, y una vez le dije a uno, quiero que me dibujes un dinosaurio, con el estilo de Tingatinga. Me dice, ¿qué animal es ese? No he visto nunca ninguno. Digo, yo te haré unos dibujos y tal. Y le llevé unos dibujos para que me hiciera un dinosaurio más o menos como este, y dice, es que yo no me hago idea de lo que tengo que dibujar. ¿No tienes fotografías, alguna fotografía de un dinosaurio? Bueno, al final me hizo esto. Dije, son muy grandes. Son animales que ya no existen, pero que eran muy grandes. Entonces, esto es una acacia, y como era muy grande, pues aquí la he puesto como 100 metros de altura. O sea, es una cosa espectacular. Es decir, que hay ilustraciones artísticas, hay ilustraciones como en Filatelia, y he traído algunos sellos, si tenemos ganas de verlos. Este es un sello español. Tiene su historia este sello. También veis aquí el meteorito, y este dinosaurio, este dinosaurio vivió pues 100 millones de años antes de que cayera el meteorito. Pero el artista que hizo el sello me dijo, oye, ¿cómo sería este dinosaurio? Yo le digo, ¿cómo era el dinosaurio? Que más o menos es así. Y luego cuando sale el sello, me dio el meteorito, que eso fue 100 millones de años después. Y los tenemos en el cómic, ¿no? Tenemos los dinosaurios en el cómic. A merced del iguanodonte. Al loro con el iguanodonte. Tú, que el iguanodón lo conoces perfectamente. Esto yo no sé qué parece, ¿no? Un muestro marino, una garrapata, yo qué sé. Pero parece cualquier cosa menos un iguanodonte. Y finalmente voy a presentaros, lo voy a poner muy brevemente, porque es mi aportación al mundo de la ilustración de los dinosaurios. Es un dibujo que yo hice cuando estaba, cuando era un chaval de pantalones cortos, como tú, y entonces estaba apasionado por los dinosaurios y las motos. Entonces yo tengo una aportación. La voy a poner un segundo y medio, porque si no me voy a bochornar. Esta es mi aportación a la iconografía de los dinosaurios. Y ahora finalmente, ¿dónde estamos en el 2D? Estamos en la inteligencia artificial. Estos son dibujos que hizo el catedrático Paco Herrera para una charla que dimos conjuntamente, que le dice tiranosaurio rex metálico, tiranosaurio rex no sé qué. Y entonces la inteligencia artificial te dibuja diversos tipos de tiranosaurios rex, electrónicos, o como el catedrático Herrera es muy aficionado al ajedrez, dijo un tiranosaurio jugando al ajedrez, pues la inteligencia artificial te hace un tiranosaurio jugando al ajedrez. Y ahora muy rápidamente me voy a meter en el mundo del 3D, pero no el del 3 animado, porque antes os mostré una niña que había hecho su 3D de plastilina, es decir, el 3D es tan antiguo como los primeros dibujos de 2D. Entonces se reconstruyen esqueletos, esta es una reproducción de un esqueleto moderno, se reproducen corpóreos, esta reconstrucción en 3D, bueno, esto es una réplica, pero de una que se hizo en el siglo XIX, o sea, ya desde el siglo XIX se han hecho reconstrucciones en 3D, en modelos corpóreos, en modelos de plastilina, buscando cada vez más un cierto realismo, hasta llegar a los corpóreos actuales, que son muy fieles a la realidad, y a los animatrónicos, ya con muchísima fiabilidad. Es decir, el 3D ya existe también desde hace muchos años y ha seguido una evolución. Pero, ahora ya, enseguida le voy a dar la palabra a mi compañero y amigo Javier para que hable de los 3D animados. En mi molesta opinión, porque ya os acabo de mostrar dinosaurios 3D, 3D lo puedes tocar, puedes ir a Dinópolis y abrazarte a un dinosaurio, o sea, tiene tres dimensiones, pero lo que él hace, en mi opinión, añade una dimensión más, que es el tiempo. El dinosaurio se mueve, no solamente tiene longitud, altura y anchura, sino que además tiene un desarrollo en el tiempo porque se mueve. Entonces, en mi opinión, lo que él os va a presentar ahora son dinosaurios 4D, los que se mueven de verdad. Y, para darle paso, voy a poner una escena mítica de dinosaurios que se mueven, es un minuto, y es la primera vez que en Parque Jurásico aparece un dinosaurio moviéndose. Habréis visto Parque Jurásico y si no lo habéis visto, esta escena la vais a ver ahora mismo y veis como dos paleontólogos, un hombre y una mujer, se emocionan de ver ese dinosaurio moverse en Parque Jurásico. Yo, cada vez que veo esta escena, me emociono porque veo cómo se movió la paleontología hacia un futuro espectacular en el mundo de los dinosaurios gracias a estas imágenes de Steven Spielberg. ¡Ah! ¡Ah! En este especie de vericord me se extinguió en el periodo Crecúsico. Quiero decir que es imposible que, que, que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedes poner la imagen de la ilustración del fósil primero? ¿Puedo poner la imagen de la ilustración del fósil primero? ¿Puedo poner la imagen de la ilustración del fósil primero? Hola, hola. ¿Estamos? Sí. Bueno, pues buenas tardes. Como os ha comentado Luis, voy a hablar un poco sobre el proceso de creación de esos dinosaurios animados, de esos dinosaurios que tratan de mostrar un animal vivo, con todas las emociones incluidas, y contaros cómo es el proceso. Da igual que sea para Parque Jurásico o que sea para un documental en cualquier museo del mundo. Pero antes de entrar con la parte tecnológica, quiero comentar algo que no ha dicho Luis, que yo tengo la suerte de, por ser geólogo, he podido vivir un poco la experiencia de lo que supone ir a una excavación. Ahí hemos partido directamente de esas imágenes, encontramos huesos fosilizados y empezamos con el trabajo de reconstrucción. Pero ese trabajo es tremendamente intenso. Los paleontólogos, la gente de ciencia es tremendamente apasionada, porque pasarse semanas excavando para extraer unas piezas que nunca sabes lo que vas a encontrar, puede ser un solo fragmento o puedes encontrarte un esqueleto entero. Y las películas nos muestran a alguien con una brocha, limpiando una arena y sacando un fósil espectacular. Y nada más lejos de la realidad. La mayoría de las veces, pues son sustratos que pueden ser duros y se pasan eso. Semanas excavando, un proceso de ponerle un yeso para llevarlo al laboratorio, limpiarlo, consolidarlo y son meses de trabajo. Entonces, gracias Luis por ese trabajazo, porque sin ese trabajo no podemos ni empezar. Todo lo que hacemos se basa siempre, siempre en el trabajo que hace la gente de ciencia. Es la base principal y en eso nos basamos. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues con este tipo de información, siempre muy, muy, muy en contacto con los paleontólogos. Vamos a pasar, si me ayudas con esto. Y empezamos con unas formas muy, muy básicas. Os voy a enseñar ese proceso de manera rápida, con rotación 0-1. Y lo que hacemos es, en base básicamente a solo dos vistas, a veces solo una única vista en perfil, que la mayoría de las reconstrucciones que vemos es la parte del esqueleto que se conoce. La que no se conoce, se buscan animales análogos o especies análogos para completarla. Si no se tiene, solamente es un perfil dibujado de piel, de ese contorno de piel y con eso empezamos a trabajar. Lo que hacemos nosotros es darle volumen. ¿Y cómo se lo damos? Bueno, con unas mallas, trabajamos digitalmente con formas muy simples al principio, casi cubos y esferas que se van modificando para dar una forma básica. Aquí fijaos que es una geometría súper básica y todo el mundo está viendo qué tipo de dinosaurio es ese. ¿Es un herbívoro o un carnívoro? ¿Yo? Carnívoro. Es muy, muy fácil de identificar. Muy fácil. Continuamos a una siguiente fase. La siguiente fase es construir una superficie uniforme, malla 02. Sin detalles, pero que ya perfila de manera bastante exacta lo que va a ser ese futuro animal. Esto que vemos aquí, que parece que ha sido un paso rápido. No, 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 no. Los paleontólogos no son tan... No, hay un montón de correcciones. Es un trabajo de retroalimentación continua. No, cámbiame la posición de las manos, que me has puesto manos de pianista. Vale, las giramos. Uy, no, esa uña, la uña del dedo 3 es muy larga. Tienes que subirla. No, ese espolón no está ahí, hay que bajarlo. Es mucho trabajo. Pero lo dicho, trabajar con gente apasionada es lo mejor de este mundo. Así que se hace con gusto y las cosas bien hechas, pues requieren tiempo. Nada más. Vamos a la tercera. Vamos un poquito más adelante. Fijaos que es un proceso de lo más simple a lo más complejo. Aquí que empezáis a ver esa piel que ha ocurrido. ¿Qué veis? ¿Rugosa? Rugosa. Detalles, ¿no? Es una piel un poquito más realista. Se notan pliegues, que es lo que buscamos. Es ir poquito a poco, viéndole, dándole vida a esa masa, que no es más que una masa de polígonos. Nada más. Con una textura plana, iluminada con una luz normalita y una cámara 3D. Y puesta en rotación y ya, casi parece una escultura terminada. Sin darle color, pero parece una escultura. Vámonos a la siguiente. Vale. Y ahí tenemos el animal, una versión acabada en bruto, con su textura, con sus escamas que ya aprovechamos el color para destacar aquellos elementos que nos interesan más. En este caso, esa piel escamosa que tendría este dinosaurio, estas grandes escamas que aparecen aquí. ¿De dónde sale esa información? Pues lo mismo, hay yacimientos excepcionales que dan impresiones de la piel, que dan impresiones de las escamas, que dan impresiones del contorno, de hasta dónde se extendían esas almohadillas plantares, por ejemplo. Cuando no tenemos, ¿qué hacemos? Buscar bichos reales. Por ejemplo, pues miramos la imagen de un casuario. Por ejemplo, ¿alguien sabe lo que es un casuario? Dilo. Que tiene una mala leche tremenda. Lo vemos y es como un dinosaurio. Ver el aspecto de esas patas con escamas nos ayuda mucho. A veces nos vamos a otro tipo de pieles. Para grandes animales nos podemos fijar en un elefante. No tiene nada que ver un elefante con un dinosaurio. Pero la sensación que buscamos, que es que para el público parezca que está vivo, nos es útil. Vamos a parar un segundito. Deja esta un segundito. Tenemos este animal, pero ahora mismo es una escultura, nada más. Eso no puede hacer otra cosa que ponerse a girar como un tío vivo. Eso no transmite nada. Lo podemos convertir en una figurita de noche o en un muñeco y tenerlo abrazado. Pero no tiene nada más, no tiene posibilidad de hacer nada. ¿Qué hay que hacer? Dotarle de un esqueleto interno. Un esqueleto digital. Lo mismo, con las mismas proporciones que tiene ese esqueleto que han encontrado en esa especie. ¿Para qué? Para que luego otro grupo de artistas, digamos, toda esta primera parte serían modeladores 3D y gente que hace básicamente escultura digital. En la siguiente fase, tenemos que dotar de un esqueleto para que un animador pueda dar movimiento a ese animal. Pueda caminar, pueda rugir a cámara, si le queremos hacer rugir a cámara. Cosa que yo evitaría porque es lo que se hace siempre. Pero bueno, podemos controlar ese animal. Vamos a ver un poco esa sensación de ese esqueleto en una secuencia ya animada, muy sencillita. Rigging. Rigging. Para que veáis un poco el aspecto que puede tener. Aquí no estáis viendo, está muy simplificado, pero cada uno de esas... El cuello está formado por cubos que pueden rotar entre sí y que nos dan esa movilidad. Fijaos qué simpleza, pero están todas las proporciones que permiten esos movimientos. Este proceso se llama Rigging and Setup y es eso. Se le da un esqueleto interno y se va a hacer una cosa que se llama pesado, que es... ¿Cuál es la influencia de cada hueso sobre la piel? Porque vamos a tener deformaciones, acordaos que no es más que una malla digital y vamos a tener movimientos que pueden destrozar la malla y que de repente, moviendo el hombro, se produzca una sensación muy desagradable y de deformación del animal. Es muy, muy complejo. Otra cosa tremendamente compleja de este proceso es que las mallas son digitales, no hay nada físico. Yo tengo mi cuerpo y mi brazo se para por el cuerpo. En una malla digital, los dinosaurios son capaces de atravesarse a sí mismos, cosa que nos vuelve locos a los que hacemos este tipo de trabajos. Hay que tener mucho cuidado porque si no, no van a funcionar las escenas. ¿Qué se hace? Pues se trata de corregir y luego muchas veces se utilizan los planos, planos concretos que nos permiten, digamos, disimular ciertos problemas si vemos que ocurren. Vamos al siguiente para que veáis una vez se ha hecho ese pesado, el aspecto que empieza a coger esta escena. Si os fijáis en el salto de este torbosaurus, que es de lo más complejo en animación, pasa lo mismo que con las mallas que pueden atravesarse, es dar una sensación de peso. No sé cuánto podría pesar este bicho, ¿cuántas toneladas? 7 toneladas. La inercia que tiene ese cuerpo, la masa, esas vísceras, esa musculatura dando un salto, hay que imitar toda esa inercia. Normalmente cuando veáis trabajos que no se les ha podido dedicar mucho tiempo, los dinosaurios van a aparecer como bailarinas, que flotan, que van como ingrávidos, porque requieren mucho trabajo, mucha atención, muchísimas horas, esa sensación tan sutil de peso que esté presente en esta animación. Vamos con la siguiente. Vais viendo cómo cambia. Cada vez tenemos más y más elementos. Tenemos la textura, aquí todavía faltaría un pase, que es el comportamiento de los materiales. ¿Cómo se comporta la luz en ese cuerpo del dinosaurio? Faltaría algo de suciedad. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia de brillo en el cuerpo cuando hay manchas de barro que refleja menos la luz? Tenemos zonas que puedan tener más brillo, como las zonas de las escamas, y todo eso va aportando realismo. Tenemos un ojo muy, muy fino. Generar imágenes realistas en 3D es tremendamente complejo. Y además, una cultura audiovisual que cada plano que veis en la televisión o en el cine cuesta millones. Eso casi nadie lo sabe, pero hay muchísimo trabajo, veis los créditos de las películas de Parque Jurásico, y son 200 personas, 300 personas trabajando varios años. Ese es el grado de dificultad que tiene esto. Vamos a la siguiente, para que veamos del tirón un poco toda esa sensación en pases de esto que acabo de contar. Tenemos el esqueleto, pasamos a la malla, y ahora pasaremos al color. Hay dos cosas que esta muestra que hemos preparado para este día no tienen. Dos cosas fundamentales en lo que entraría a ser ya el arte de crear dinosaurios que dan ese aspecto de estar vivos, de que los hemos recuperado y que los podemos contemplar. ¿Qué echáis en falta aquí? Una es muy, muy evidente, son dos. ¿Alguna idea? Los dientes. Tiene los dientes, lo que pasa es que estás lejos. No es algo que le falte a nivel anatómico, no es un detalle de... es más evidente todavía. El sonido. El sonido es importantísimo. O sea, nuestro cerebro, para entender la realidad, todo lo que vemos siempre busca esa conexión con el sonido. Y le gusta tanto que si os fijáis, nos tragamos películas con unos sonidos más falsos, que, bueno, cualquier película de acción nada que ver con la realidad. ¿Y cómo pasa? Es que basta que sonorices cualquier gesto para que entre mejor y lo comprendamos mejor y funcione mejor. El sonido es fundamental. Y lo otro, que hace tremendamente aburrido esta secuencia, ¿qué le falta? ¿Alguna vez habéis visto un plano tan largo en una película? ¿Un minuto con una cámara puesta como si se fuesen a hacer un selfie? La realización. La realización fundamental. Sonido y cómo vamos a mover esas cámaras para darnos esa sensación de estar ahí presentes, de formar parte de esa historia. Y al igual que Luis ha utilizado Parque Jurásico, pues yo os voy a poner un fragmento, ahora que conocéis un poquito el proceso y después de verlo, ya vamos con las preguntas, comentamos lo que queráis, pero que veáis un fragmento, para mí el mejor de la historia. No se nota, no se nota. Oh, Dios, Dios. He nos vemos. He nos vemos. Caraca! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está ella? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hijo! ¡Aquí el think soante! ¡Gracias. Philip Warren, ayuda a los LT! ¡Bueno, hermano! ¡Suscríbete al canal! 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 ojo en animales actuales emparentados con los dinosaurios o más bien que son dinosaurios que son las aves. Luego ya cada uno elige lo que quiere contar, por ejemplo Steven Spielberg sabía ya que los velociraptores tenían plumas y decidió sacarles con escamas porque a nivel emocional pues le valía más, iban a ser más, ya habéis visto en la reconstrucción de Luis que parecía un poquito como una cabaretera. Entonces, pero Steven Spielberg hace películas de entretenimiento, ya está. Los que nos dedicamos a intentar divulgar ciencia buscamos la información más precisa que hay, ojo, en este momento que va a cambiar y dentro de X años será distinta y lo que no sabemos pues nos tomamos eso que se llama licencia artística que es maravilloso porque también nos hace disfrutar y aportar una parte que es completamente nuestra. Pues vamos a terminar ya, ¿no? Sí, a ver, el experto, tienes que poner una nota ahora a la charla que hemos tenido y luego te vienes para aquí que tenemos que hablar contigo, ¿vale? porque según la nota que les pongas ellos tienen una cosilla para ti, ¿vale? Bueno, me alegra que digas eso porque me voy a esmerar más en los powerpoints. En el futuro. Pero para eso necesitaré ayuda de gente como tú. Y de José Carlos que está ahí también para ayudar. Porque yo ya no doy más de mí, o sea, yo hago el corta pega y poco más. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos y... Espera, espera, que le vamos a dar, como os ha hecho una buena crítica, parte de Luis y de Javier, toma, un regalazo para ti y os pido un fuerte aplauso para él, que sí que se la gana. Claro, que lo mismo lo tienes. ¿Lo tienes ya o no? Ya está. No, es coña, ahora me lo devuelves. Eso no puede quedar bien delante de todo el mundo. Pues claro que es verdad, hombre, toma. Venga, paramos 10 minutos para airear, que no es por nada, pero vola aquí a Humanidad. Vamos a airear un poco al dinosaurio.